Hola pandilla, ¿cómo están? Pues aquí con el Eric, que acaba de salir de su debate, está fresquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Bien emocionado, entusiasmado, la verdad es que tenía muchas ganas de externar todas esas preocupaciones que como jóvenes tenemos y busqué mejor que hacerlo de la mano del Instituto Electoral. ¡Wow! Todo me siento nervioso, la verdad. Toda la emoción recorre el cuerpo. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y si te contestaron tus preguntas? Bueno, la verdad es que no hubo, yo quisiera haber visto el cómo, cómo hacerlo. La verdad es que yo siento que se dio muy poquito tiempo para las preguntas, pero pues bueno, ahí lo dejamos a los candidatos que aquí ya van a echar no. Pero ya quedó ahí ese gusanito, ya van a tener que atenderlo. Sí, sí, que lo hagan, la verdad es que lo vamos a exigir. Me parece maravilloso. Chicos, chicas, atrévanse a dar este paso, a externar sus inquietudes, lo que quieran decir. Aquí está el Instituto Electoral con los brazos abiertos para recibir todas sus quejas, todo lo que en su entorno les llame la atención. Aquí estamos todos nosotros, les vamos a extender la mano. Y hoy, de parte de los debates chilangos, me siento muy feliz de haber yo externado alguna de estas preocupaciones que yo tenía. Eso, eso, gracias por ocupar este espacio. Gracias, pandilla, nos vemos. A ver, extendamos la mano así. Sí.